La estructura más fácil que tenemos es la estructura de Moisés. La estructura más fácil que tenemos es la estructura de Moisés. La estructura más fácil que tenemos es la estructura de Moisés. La estructura más fácil que tenemos es la estructura de Moisés. La estructura más fácil que tenemos es la estructura de Moisés. La estructura más fácil que tenemos es la estructura de Moisés. La estructura más fácil que tenemos es la estructura de Moisés.